La nueva presidenta de la Asociación Civil Quiero Mi Inmueble, quienes por más de 10 años han estado denunciando una estafa inmobiliaria en el Triángulo del Este, específicamente en el edificio Conjunto Residencial Plaza Mayor, ofreció declaraciones a los medios de comunicación sobre los avances que han tenido en sus denuncias para al fin, algún día poder recibir sus inmuebles que tienen más de 15 años esperándolo. Me encuentro acá reunida con otras víctimas de la gran estafa conocida por todos del Triángulo del Este, donde están involucradas las construcciones sin terminar de Torre Ibérica, Plaza Mayor, Torre DirecTV, Centro de Especialidades Médicas, Torre Salamanca y Torre Serrano. La asociación representa a los afectados, digamos las víctimas de todas estas edificaciones que no se concluyeron y por supuesto víctimas de la estafa inmobiliaria evidente de la que perpetraron Grupo Hispania y Empresas Relacionadas. En mi caso particular, yo directamente no fui compradora, pero mi papá y mi mamá, que en paz descanse, ambos fueron los compradores y yo heredé, digamos, el reclamo. Nosotros como asociación civil interpusimos acciones de distinta índole. La que actualmente está vigente o está en curso es un juicio que llevamos en la vía penal por estafa inmobiliaria contra dos de los involucrados. Y tenemos una averiguación en curso en la Fiscalía, donde aún esperamos, después de muchos meses, seguimos esperando, la imputación de cinco personas que están siendo investigadas. Lamentablemente, esta situación se ha mantenido en el transcurso del tiempo sin ninguna resolución y sin ningún apoyo concreto y real, ni de las autoridades ni de los órganos jurisdiccionales. Nosotros seguimos y seguiremos insistiendo en que esto se resuelva. Exigimos que enfoquen su mirada en esta situación. Exigimos voluntad política, especialmente, para que esto tenga una solución. Vías de solución hay muchas, pero lamentablemente, donde hemos conseguido negativas siempre ha sido en las personas del Grupo Hispania y de las empresas relacionadas. Nosotros hemos estado dispuestos desde un principio y desde hace muchos años, cuando se conformó la asociación, a negociar y a ponernos de acuerdo, pero lamentablemente no ha habido forma, no ha habido voluntad. También es importante señalar que dos de los principales afectados, que son la Gobernación y la Alcaldía, lamentablemente no han dado respuesta oportuna tampoco a nuestros requerimientos, siendo que esos dos entes públicos están involucrados directamente porque además también les incumplieron a ellos. Porque la negociación inicial que se hizo incluía a la Alcaldía y a la Gobernación no solo como beneficiarios de obras que se supone que el Grupo Hispania le iba a entregar, sino además ellos son propietarios o copropietarios de los terrenos de este lado, de donde está Torres Serrano y Salamanca. Entonces creo que ha habido falta de voluntad, la verdad. El caso es muy emblemático como para continuar manteniéndolo en stand-by. Considero que este punto de la ciudad es sumamente importante para el desarrollo urbanístico, económico, social de Barquisimeto y es increíble que a estas alturas sigamos en una situación sin tener claridad de lo que va a suceder acá. Señala que a su juicio hace falta voluntad política y también voluntad por las autoridades del Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia para poder esclarecer estos casos y darle una solución a las decenas de familias que han sido afectadas, incluso algunas con propietarios ya fallecidos por el tiempo de entrega de estas viviendas. En la cámara de John Nisilva, quien reporta para ustedes, Daniel Oviedo para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Barquisimeto.